¿Qué pasa con mi corazón que hoy se rinde al amor? Y ha descubierto en ti razón nueva para seguir Sería tu risa, tu luz que despertó esta ilusión Me enamoraste así y hoy te lo digo a ti Quiero estar contigo por el resto de mi vida Compartir la poesía que sale cuando tu suspiras Y puedo jurar que me enamore de un ángel Porque al mirarte brillas más que el sol Alientas mi alma y embriagas de calma Con solo un latido de tu corazón Y puedo jurar que me enamore de un ángel Porque al tocarte se quiebra mi voz Mi nuevo destino tú lo has escogido Mi nuevo destino es tu corazón Mi nuevo destino es tu corazón Mi nuevo destino es tu corazón Esos efectos Mi Notice